y vamos con todo su compa fe de guasave sinaloa andame mamá vamos al chino el combo es aquí le dije al morro ay pasa luego la última hora a lo mejor pongo un de rentas allá ahí anda con el boxe pero con usted me ve anda con el boxe a lo mejor vente al día todo duro todo duro vamos aquí andamos estamos agarrando cochinero pues yo me traje la mochila no hay Disney en California a la madre algo bello ya te fuiste una proteína ayer le murrió cuando una rocaleta una rocaleta comía ya de dos pesos y fiadas y compramos y te chamoy de esas chiquitas anda con la con la miren oye no fíjense nada más lo que agarre en vivo del código FN es que ahí les encargo compa que 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 un trago y que no sé qué y es cabeza de perro ahora que todos somos amigos de banda la alterada la alteradora vieja y el saludo va por un feliz cumpleaños para mi primera parada cutie vámonos para Las Vegas ahhh fíjense huik la mala x la mala huik nunca 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 han hecho dan en el ahhh nunca han hecho dan d de 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 beat Y bueno amigos, segunda parada por acá Agarré una pizza y yo Y un guero, güey ¿Dónde estamos aquí, güey? ¿Cómo se llama? No sé, güey, pero me hubiera salido más barato Comprar la pizza de Little Siza, de entera ¿Verdad, güey? Está bien caro la pizza, güey Me hubiera salido más barato a comprar un Little Siza Está bien caro Y bueno amigos, aquí vamos llegando A Las Vegas, ahí están bajando Las cosas, los plebes Ahorita nos vamos a instalar a los cuartos Aquí vamos llegando al cuarto Piso 18 No se mira bien Estamos en el Strat Aquí venimos Rumbo a comer a Tacos El Gordo Las Vegas Es hora que no llegamos A los A los taquitos Venimos caminando Desde el hotel a Los Tacos Y pues ahí está lejos la tirada Bueno amigos, se nos hizo Los taquitos El Gordo, miren A comer Bueno amigos, ya andamos listos Ya por acá Ahorita grabaré todo ¡Pues acá! Ariguitas Puedo Mita ¡Puedo ¡Pues acá! ¡Chicos! ¡Pues acá! Y Terminas U Tres B H Tres Ho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! 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 Bueno amigos, estamos haciendo fila Con Pita, Miguelito y yo Vamos a subirnos a la tirolesa Bueno amigos, nos acabamos de subir a la tirolesa Pero no nos dejaban grabar Pero ahí no grabaron Ahorita a ver si lo puedo poner Ahí es Perrones, Arbolito Estamos aquí Miren nada más para arriba 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 La Rona ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! Andamos ahora en el boulevard Nos acaban de avisar que perdió el canelo A ese vato le pegaron un chingazo El Belindo Se apagó la torre Ahí prendió la torre Mira bonita Andamos en París ¡Vale! 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 Estamos jugando un ratito desde que me senté estoy ganando Ya llevo ganado 20 dólares Ya llevo ganado 20 dólares Leche 20 ¡Vale! 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 ¡Vale!